Ok, lago en el cielo. Lago en el cielo, quiero ser suave para mi canto y mi belleza. Apaga tu fuego, enciende mi agua, puede que nos avance de diversas. Vamos a distancia, para encontrarnos, porque empezaré en esas. Lago en el cielo, quiero ser suave para mi canto y mi belleza. Están tan sensibles, son espejismos que aumentan la acción. Lago en el cielo, quiero ser suave para mi canto y mi belleza. Lago en el cielo, quiero ser suave para mi canto y mi belleza. Lago en el cielo, quiero ser suave para mi canto y mi belleza. Lago en el cielo, quiero ser suave para mi canto y mi belleza. Lago en el cielo, quiero ser suave para mi canto y mi belleza. Lago en el cielo, quiero ser suave para mi canto y mi belleza. Sentir algo que nunca sentiste Hacerme 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 sentir algo que nunca sentiste